El alcalde de Urense Agustín Fernández recibía esta mañana en el Concello a los adjudicatarios del concurso para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de rehabilitación del Museo Arqueológico. El proyecto de redacción del documento se fija en 10 meses, el proyecto básico y proyecto de ejecución. El Gobierno trabaja con la previsión de contar con el redactado a lo largo del año 2015. De no acumular retrasos, el proceso se baraja el último trimestre del año 2015 como el escenario previsto para proceder a la contratación de la ejecución de la obra.